Y en ese sentido ya estamos coordinando con la señora alcaldesa para constituir el Comité de Cooperación y Apoyo a los Censos Nacionales. ¿Cuándo se va a desarrollar el... El censo está previsto para el medio de octubre, no sabemos la fecha exacta y eso va a ser aprobado mediante un decreto supremo del gobierno central. Lo que sí tenemos que hacer, primeramente, es la constitución de los comités de apoyo a los censos. En este caso, en Chipote, nos corresponde una sede departamental. Ya salió publicado un decreto supremo 062, donde prácticamente se crean los órganos censales y uno de ellos es los comités de apoyo a los censos nacionales. ¿Qué tipo de censo es? ¿Censo poblacional, digamos, un domingo en que nadie sale de su casa? ¿Como una vez un vuelo? Exactamente. Como ustedes saben, de acuerdo a la ley de los censos 13.248, los censos nacionales de población y vivienda en nuestro país, a partir de 1960, se realizan cada 10 años y los censos económicos cada 5 años. En ese sentido, ya en este año cumplimos los 10 años, valga la redundancia, y ya el INEI ha organizado y ha programado la realización de los censos nacionales. Décimo segundo de población, séptimo de vivienda y tercero de comunidades indígenas. ¿Cuál es el censo? Es muy posible que sea en el mes de octubre. El gobierno central lo va a autorizar mediante un decreto supremo. ¿Cuál es el censo? El censo de población y vivienda prácticamente es una convocatoria a nivel nacional y la responsabilidad recae desde las autoridades a nivel central, regional, provincial y capital. Y así mismo, todos los ciudadanos estamos con el deber de apoyar los censos nacionales con su conducta en el día del censo y con brindar la información. ¿Cuál es el regador del municipio? ¿Se obliga a no salir de su casa? Es posible que como norma técnica se disponga una inamovilidad mientras dura el periodo censal. ¿Normalmente de qué hora crees eso? Generalmente se empieza a las 8 de la mañana y termina a empezar a las 5 de la mañana. En la zona urbana. Nadie sale a la calle. Y en la zona rural dura el censo 15 días. ¿Pero para ello, como ley, se van a convocar a las plazas también para que puedan apoyar? Supuestamente que sí. En estos momentos ya tenemos ya la designación de los jefes departamentales, que en este caso en Chihuote me corresponde a mi persona. No porque me corresponde, sino en base a una evaluación de la experiencia de trabajo. Los jefes provinciales también están capacitándose ya en la ciudad de Lima, que han sido debidamente seleccionados en base a un perfil que ha pedido el INEI. Y la segunda convocatoria va a ser pública para los cargos de jefe distrital. Y así sucesivamente hasta llegar al cargo de empadronador. ¿Estas efectivas para el DATI y la movilidad, ¿convenida también algunas excepciones de no encontrar la población o bien? Ah, por supuesto. Hay unas normas técnicas que van a salir en su oportunidad y donde se especifican los empadronamientos especiales para aquellos que trabajan el día del censo, para aquellos que viajan también o para los extranjeros. Y en nuestro caso, por ejemplo, para aquellas embarcaciones o buques que se encuentran anclados en nuestro puerto, también hay disposiciones especiales para los empadronamientos. Y en nuestro caso, por ejemplo,